El Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, reveló que la Procuraduría de Justicia del Estado investigaba desde 2013 una denuncia por peculado contra el exsecretario de Finanzas de los últimos dos gobiernos de Michoacán. Desde febrero de 2013 esta se había ido integrando, faltaban unas diligencias, la Procuraduría actual integró las diligencias que faltaban, se tuvo información que se encontraba en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde finalmente fue detenido. Confirmó que cerca de la medianoche del martes Humberto Suárez fue internado en un hospital donde quedó a disposición del juez que libró la orden de aprehensión en su contra. Tiene un aniversario de que él había manifestado el estado más de salud en el avión, posiblemente el cambio de presión, la altura, la propia presión, la impresión, por decirlo así, y al momento de aterrizar manifestó sentirse, se habló con el juez, el juez de la causa y se solicitó si se podía poner a disposición del juez en el centro hospitalario para que ahí le fuera tomada su declaración preparatoria, el juez de acuerdo. El viernes a las 11 de la noche el juez deberá decidir si dicta auto de formal prisión o deja en libertad al acusado. La constitución nos habla de 72 horas, pero dice que la defensa puede solicitar la duplicidad del término constitucional, que son 144 horas, esto es seis días, y que en estos seis días es, solo podrá hacer la solicitud en este caso del imputado. Dijo que la Procuraduría de Justicia ya presentó la sustentación legal de su investigación, ahora será el juez a quien le corresponda analizar las pruebas que presenta la defensa del inculpado para tomar su decisión legal. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Gracias por ver el video.